Hola, yo soy Santiago Roncayolo, soy escritor y estoy aquí para hablar del papel a la red y viceversa. No tengo claro que los blogs o las redes sociales estén cambiando la forma de hacer literatura, pero a lo mejor sí están cambiando la forma de transmitirla, hacerla circular, comunicarla. Tu contacto con los lectores y lo que ellos te pueden decir es muy directo. Puedes hablar con ellos y saber quién te lee, por qué te lee. Porque antes el escritor era alguien que vivía más aislado en su cuarto. E incluso ahora puedes hacer que participen, puedes crear con ellos en internet. Así que es un espacio excitante de comunicación, sobre todo entre el lector y el escritor. Luego creo que cada quien sigue escribiendo como quiera o como pueda. Internet y las redes sociales son maneras de comunicarte con gente, con gente que está lejos físicamente de ti. Incluso puedes jugar con ellos. Yo he hecho algunos textos que escribíamos, trabajé en un proyecto en que escribíamos escritores y también los internautas entraban y proponían cómo seguir con la historia. He hecho un blog de crónicas de viaje en que los lectores me iban diciendo por dónde ir. He hecho experimentos de jugar con la gente del otro lado de la pantalla y esto es algo que solo permite internet y las redes sociales. Con mi última novela, Oscar y las mujeres, decidimos ponerla primero en la red y luego lanzarla en papel. Y además en la red la íbamos haciendo por entregas. Solamente pagabas hasta donde querías seguir leyendo. Fue una manera de que cuando el libro llegase a las librerías, ya había mucha gente hablando de él, ya había mucha gente recomendando el libro, ya había mucha gente que sabía que existía este libro y que incluso lo había leído. Y para mí era muy interesante mostrar que el papel y lo digital no tienen que pelearse o ser enemigos, pueden ser cómplices. Y en este caso la experiencia digital ayudó mucho a la del papel, ayudó mucho al libro de papel. Bueno, de hecho yo creo que las redes son una bendición para los poemas en particular, porque son breves. Es más difícil publicar una novela en un Twitter o en un Facebook, pero la poesía que se caracteriza por su brevedad es la que más está, y que es la más difícil de publicar en papel porque no tienen gran mercado, o no tanto como las novelas u otros libros. En internet está encontrando un lugar donde compartir, que eso es lo que quieren sus autores muchas veces, simplemente compartir lo que escriben con otra gente, que también escribe y crear comunidades poéticas. A lo mejor en tu barrio no hay suficiente gente para crear un club de poesía, pero si sumas a los que están en Rusia y a los que están en Sudáfrica y a los que están en Perú y en Estados Unidos, creas una comunidad de gente alrededor de la poesía sin que le cueste a nadie, ¿no? Y eso es una de las cosas más interesantes que veo ocurrir en internet con literatura. Gracias. 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 Gracias.